Este jueves, desde las 21, vamos a seguir conociendo quiénes son los candidatos a ocupar una banca en la legislatura porteña. La transparencia mejora la gestión. Encontrar la solución al tema del transporte no es un problema ideológico. Yo soy una persona de fe en la humanidad. Hay un montón de temas de la ciudad que se resuelven a partir del diálogo. Proyecto Legislatura, esta noche. 21 horas, en Ciudad Abierta.